Por eso digo que hay que entender la reforma. Yo creo que todo el mundo en este país, si ustedes hacen una encuesta, es más voy a proponer que se haga una encuesta. ¿De qué opina el pueblo de México sobre el Poder Judicial? ¿Cuál es su opinión? Ustedes me acompañaron en los mítines de la campaña que preguntaba qué opinan de los jueces en México. Y lamentablemente, porque además hay muchas honrosas excepciones, la gente tiene una percepción de corrupción del Poder Judicial. Entonces tiene que avanzar la reforma al Poder Judicial. Fue parte de lo que se planteó en la campaña. Y no tiene por qué haber preocupaciones, porque finalmente es para la fortaleza de la justicia en nuestro país, para la fortaleza de la seguridad, para la fortaleza del bienestar de las y los mexicanos. Entonces puede haber alguna situación en estos momentos, pero yo confío en que la economía es sólida y que siempre va a haber diálogo con todos los sectores. Y dice que este tema también lo abordó con la comitiva estadounidense. ¿Ellos le externaron alguna preocupación? ¿Qué mensaje les da? Solo hablé del fortalecimiento del Poder Judicial, así lo planteé. No hablamos en particular de la reforma. Y decirle a todos los que van a invertir en México que el Estado de Derecho, que la certidumbre existe, la tienen las leyes y además cada vez es más en nuestro país, que no hay ningún problema para la inversión. Ayer recibí en la noche a la, ¿cómo se dice? Bueno, en inglés es CEO, de Walmart. Ellos en México tienen no solamente las tiendas de Walmart y Bodega Borrera que conocemos, sino tienen además inversiones que tienen que ver con comercio electrónico, con internet, con otras cosas, y no tienen ningún problema. Ellos me plantearon su interés de seguir invirtiendo en nuestro país. Y como ellos hay muchísimos inversionistas, que en el marco, repito, de nuestras reglas, de la situación ambiental, etcétera, como lo hemos planteado en este programa que planteamos de desarrollo industrial de nuestro país con polos de bienestar, tienen mucho interés en colaborar. ¿Usted está previendo o está percibiendo que hay algo ante lo que parecía inminente que es esta reforma judicial? Porque de repente se empieza a... Pues hay quienes no están de acuerdo. Que pues ya saben quiénes son. Del mismo poder. Entonces el mismo poder judicial. Pero también es importante que ellos lo discutan. ¿Se sentaría, perdóneme, a dialogar con la presidenta de la Suprema Corte? Es que no es un asunto personal. Es un asunto de que se abra la discusión al pueblo de México, a los distintos sectores. Ayer lo dije, las escuelas de derecho, que opinen y que se abra. Miren, por ejemplo, de estos 1.600 cargos que están planteados, la mitad son magistraturas, la mitad son jueces. No sé si... No sé si... Por eso ayer yo decía, ¿saben cuántos jueces hay en dónde están? ¿De qué zonas son? Hasta eso tenemos que conocerlo todo el pueblo de México. Porque se conoce poco del poder judicial realmente. Entonces, que se conozca cómo está constituido el poder judicial y que se abra este diálogo y la aprobación y lo que fue el mandato del pueblo, porque eso es importante. Nosotros venimos de un movimiento, venimos de un proyecto de nación, entonces no eligieron a una persona. Se eligió un proyecto, que es la Cuarta Transformación. ¡Gracias!